Nokia vive y es que una de las empresas más emblemáticas en lo que viene siendo las telecomunicaciones y también hay que decirlo y reconocerlo, una de las empresas que afinó el término de arma blanca con esos celulares que no se rompían pero se dejaban de funcionar, te servían bien, ya sea para la construcción o para descalabrar a alguien. Esta empresa acaba de retomar su, yo creo que va a ser su nuevo nicho de trabajo y acaban de lanzar en México en lo particular, acaban de instalar junto con una empresa dedicada al internet, ahorita vamos a ver cuál es, acaban de lanzar el primer cable de alta velocidad de Latinoamérica. Nunca se había puesto uno, yo soy un nerdo, a mí la verdad me encanta el tema de, todo el tema de tecnología, soy amante. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de qué empresa es, curiosamente es una empresa que hace poquito el IFT estaba jodiendo para que abriera sus redes. Vamos a hablar del tema, ya que Televisa estaba puesto y dispuesto a agandallarse las redes que tiene esta otra empresa, vamos a hablar de ese tema ya. Arrancamos después de la intro. Este video es auspiciado por Kayquan, la única cartera que te permite comprar, joyar y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Bueno, pues vamos a ver qué empresa se trata, nada más estaba buscando aquí rápidamente la acción, la acción aquí está porque se va a poner, bueno, perdón, vamos a ver de qué es. Se trata de Megacable y se trata de Nokia y es que en una alianza acaban de lanzar un nuevo cable de alta velocidad que está interesante porque va a permitir velocidades que en México no se han visto. Megacable realizó con éxito una prueba de transmisión óptica de larga distancia. Uy, qué bello suena, eso me gusta. Con equipos de telecomunicaciones de Nokia. Parece ser que ese va a ser el nuevo nicho, ya que es, miren, Nokia fue muy bueno en su momento, tenía los mejores celulares en su momento, pero yo creo que la soberbia no les dejó ver que se están quedando atrás y terminaron prácticamente quedándose en el olvido. Intentaron sacar sus líneas de teléfonos con Windows. No se acuerdan si tenía Windows Phone, de hecho Lumia se llamaba Lumia. Yo tenía uno de esos, el primero que salió de Windows Phone. Yo me lo compré porque me gustaba, a mí me gustaba Nokia y dije bueno, vamos a calarlo. Supuestamente esos iban a, es que además talidad sonaba bien. Iban a tener una cosa que se llamaba Continuity, Connectify, una madre así, que lo ibas a poder conectar a una pantalla, un teclado y un mouse, y ibas a tener una computadora de Windows en tu celular. La verdad es que la idea suena bastante bien, nada más creo que era una idea muy buena demasiado pronto. Digo, eso ya lo puedes hacer con celulares de Android, con, se supone que los Ubuntu Phone iban a permitir lo mismo, pero se han quedado siempre atrás, como que no daba todavía la tecnología y la experiencia no era muy buena. En fin, Nokia terminó yéndose prácticamente a la quiebra. Curiosamente, esto es para quien no lo sepa, la primera acción que yo compré en, en mi vida fue Nokia. Ahora sí que, para, para que, para que vean, la compré, creo que estaba en seis dólares y la vendí en once y no, yo ya me sentía trader, deténganse todos, porque yo decía, no, ya, ya la se hace el trading. Obviamente perdí un buen dinero después de eso, pero sí, sí, curiosamente me acuerdo muy bien. Curiosamente, ahorita Nokia, no sé si se subió en la mañana, no sé si afectó en algo esta noticia, pero lograron junto con Megacable una prueba de transmisión de 1.1 terabits por segundo. Un terabit vienen siendo mil mil gigabits. Es el primer canal óptico de esta capacidad que se implementa en una red activa de un solo operador de América Latina. Según yo, un terabit no es lo mismo que un terabit, son distintos, porque el hecho de que sea bits, cambia un poquito la velocidad, creo que lo tienes que dividir entre ocho, entonces, pero aún así siguen siendo varios gigas, tendrían como 32 gigas, no, más o menos, nada más que suena más en, a ver, vamos a buscarlo para tener la información bien oportuna. Sí, en efecto, un terabit sería más o menos 137 gigas, entonces, pues sí, sí es bastante, aún así, pero es la primera, es una, es una red óptica de alta velocidad, con lo cual Megacable va a buscar tener la mayor red, o más bien la red más rápida. Mientras otras empresas han dicho que su objetivo alcanzar en el 2024 es llegar a los 2.4 terabits por segundo, Megacable está buscando llegar hasta 38.4, es brutal. Y aquí lo curioso es que precisamente el IFT hace unas semanas había, le había obligado a Megacable, nada más que se amparó, le había obligado a tener que abrir su infraestructura a la competencia, ya que el IFT decía que Megacable era un actor preponderante, o sea, un actor que se podía imponer a los demás porque tenía mayor infraestructura que los demás, y por ende tenía que empezar a compartir para que se pudiera dar la competencia. Desde mi punto de vista, este no debería de ser el caso, ya que Megacable ha venido invirtiendo su dinero en su infraestructura, y si ellos dan el mejor servicio, el mejor precio, debería de ser respetado, sí. Porque si se empieza a abrir el servicio de Megacable, yo no tengo Megacable, no vayan a decir ah, seguro eres un Megacable lover. No, pero si ellos han invertido eso, es suyo, es su propiedad, ellos deberían de saber qué hacer con ellos. Como si tú construyes, digamos que tú tienes tu casita, en tu casita pones un asfalto bien bonito, y te empiezan a decir, ah, yo voy a decir, es que tu asfalto está bien bonito, vas a tener que permitir que otros carros se estacionen ahí. Entonces, oye, pero es mi propiedad, yo lo invertí. No, 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 no. Tienes, tienes, eres monopolio, eres de asfalto, tienes que dejar que los demás se estacionen. Pues no, no tiene sentido, no, 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 yo no vería que eso es justicia, los demás, pues pónganse las pilas y pónganse a hacer negocios con Nokia para también tener estos cables de alta velocidad. Pero bueno, ya rápidamente, Nokia sí se subió en la mañana, no creo que tenga que ver con lo de Megacable, pero sí, ya tiene una tendencia, una tendencia alcista, y esto podría ser, si es que este tipo de noticias se empiecen a ver más, esta podría ser una forma en la que Nokia se reviva, reviva de las cenizas, siendo ya una empresa de telecomunicaciones, pero no de celulares, sino que se dedique a hacer este tipo de cables de alta velocidad. Al final del día, nos ayudaría aquí en México, podríamos tener un internet más rápido, a nivel nacional, podría darse más el tema del 5G, este video es auspiciado por el tema del 5G, una mayor adopción, y tendríamos un país tecnológico, o tecnologiquizado, algo así por ahí. En fin, está buena la noticia, está interesante, si les gustó el video, si no sabían lo que era un bit, y que nada, lo mismo que un byte, son 8 veces menos un bit, si no lo sabían, pues háganmelo saber en los comentarios, hoy aprendí algo nuevo con Bitvenue, hoy aprendí tecnología con Bitvenue. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, suscríbanse, bla bla bla, bye. ¡Gracias por ver el video!